60 niños y niñas que se han destacado por ser buenos alumnos, presentando excelentes calificaciones, recibieron una mochila escolar de parte del comerciante Reynaldo Leal. Fueron escogidos por su nivel académico porque son buenos niños y Nicaragua necesita buenos niños como ellos. El obsequio pretende incentivar a los infantes a seguir siendo buenos alumnos y motivar a otros a ir a clase e imitar el buen ejemplo. La entrega se realizó en el mercado municipal Ernesto Fernández de esta ciudad. Desde Masaya para Acción y él les informó Alan Gutiérrez Paniagua.